No, 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 no queremos al PRI, 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 no nos vuelven a engañar A mí no se me olvida que ellos causaron los problemas A mí no se me olvida que ellos causaron la pobreza Y ahora vienen a decirnos que ellos son todo pureza No, 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 no queremos al PRI, no, no, no queremos al PRI, no, no, no queremos al PRI No nos vuelven a engañar A mí no se me olvida que ellos causaron los problemas A mí no se me olvida que ellos causaron la inseguridad No, no, no queremos al PRI, no, no, no queremos al PRI, no, no, no queremos al PRI, no, no, no queremos al PRI No nos vuelven a engañar A mí no se me olvida que ellos causaron la inseguridad No nos vuelven a engañar